Deathcraft 2, comenzamos Hoy tengo una idea bastante peligrosa Peligrosa para un Minecraft extremo Pero bueno, que problema hay, no hay ningún problema No se como lo voy a hacer, pero quiero construirme una casita en las alturas Con una charquita debajo, para hacer una cascada que me ayude a subir y bajar Me apetece mucho hacerme eso Ahora si, vale, comenzamos Mis ideas para hoy Una vez que ya está todo configurado y tal Mis ideas para hoy Atrapar Un creeper Y un zombie Y dejarlos aquí expuestos Para que los demás sepan lo que les va a pasar Si se acercan por esta zona Vamos a ver, me construyo Uno, dos Uno, dos Uno Me encanta O sea, genial, ¿no? Fantástico todo Bien, bueno Pues espero que no pueda salir por ahí Vale, y ahora Esto es lo peligroso, ¿vale? Os voy a contar por qué esto es lo peligroso Tengo que traerme un creeper Por aquí Esto es que esto va a salir Todo lo mal que puede salir Va a salir Traerme un creeper por aquí Venirme por aquí Buah, es que Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo muy negro Muy negativo todo Uno Y adiós suelo Y adiós suelo Y adiós suelo ¿Vale? Entonces Bueno, el escudo Aquí en mano Pero da igual Si yo, por ejemplo Vengo aquí ¿Vale? Me caigo El escudo Me va a dar igual Que lo ponga aquí Bueno, no sé yo Si se quedará arriba En el escudo Pero Mierda Oigo pasos Cerdo gruñe Me encanta Bien Bueno Tenemos que pensar Cuál va a ser nuestra primera mascota En esta serie Necesitamos una mascota Con la que entablar Una amistad suprema Y verdadera Aquí no hay creepers Uno Dos Tres Cuatro Y aquí el primero Vale Se viene Gente, se viene Se viene, se viene La posible Muerte suprema Vale Creo que lo he hecho Como el culo Pero no pasa nada Vale ¿Conseguiré atrapar al creeper? ¿O me caeré dentro? ¡Ven aquí, desgraciado! ¡No! ¡Oh! ¡No! Maldito sea Vale Creeper Creeper No tengo pokeball Para atraparte ¡Ey! ¡No, no, no, no! No destruyas mi trampa Desgraciado ¡No, no, no, no! Ven aquí ¡No! ¡No! No es... Bueno Un cristal Por aquí Un poquito De tierra Por acá Y ya estaría De nuevo Como tiene que estar No pasa absolutamente nada Vale Aquí pueden pasar Muchas cosas Una La muerte Dos La muerte Y tres ¡Mierda! No te caigas ¿Vale? ¡No! ¿Vale? Vale Pero, tío Pero, tío O sea, tan difícil es De verdad Seguir un caminito No creo que sea tan complicado Por favor No lo es ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? ¡Ah! ¿Vale? ¿No quieres así? ¡Ah! ¡Mierda, no! ¡Qué desastre, tío! Soy lo peor Vale ¡No, no, no! ¡Explotes! Mi casa, tío Mi casa Y el zombie Bueno 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 Perfecto ¿Saben qué les estoy llamando? Tú Ven aquí ¡No puedo correr! Bueno El que entre ¡No! Pero, tío O sea, de verdad De verdad Ya, ¿eh? O sea, os estáis pasando Siete pueblos ¡Ah! Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí No hay No hay nada que temer No hay nada que temer He dicho El primero que entre Gana ¡Vamos! Uno ha tenido que entrar Tío, no me vaciles No ha entrado nadie En serio O sea Vamos a ver ¿De qué va esto? Por favor Ya, ¿eh? Seriedad Necesito capturaros A uno de vosotros Y me sale una planta Aquí En serio Por favor Ya, ¿eh? Vamos Venga, sube ¡Vamos! ¡Entra! Desgraciado ¿Cómo se lo saben, tío? Venga, entra ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, desgraciado! ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Pensaba que era un creeper ¡Ja, ja, ja! ¡Qué salto he pegado! ¡Madre mía! ¡Qué salto he pegado, chaval! ¡Qué susto! Y yo aquí sin vida, ¿sabes? ¿Atrapó a un mini zombie? ¿Dónde está? ¿Dónde está este desgraciado? ¡Ojo! Que me viene ahora algo Y adiós, ¿eh? Se acabó la aventura ¿Dónde está, tío? Con el mini zombie Tengo todavía más miedo, ¿eh? Es que me puede matar Un mini zombie ahora mismo O sea, fácilmente Míralo, míralo, míralo Ahí está, ahí está, ahí está Ya viene, ya viene a por mí Viene a por mí, ¿eh? ¿Qué hago? ¿La preparo? Si me carga un poco más la vida La preparo Va Si soy capaz de enfrentarme a él Zombie se convierte en ahogado No me fastidies ¿Te has ahogado, tío? No me lo puedo creer Pero corre igual ¡Que corre igual! ¡Se acerro! ¿Dónde está? Que el tío corre igual, ¿eh? Espero que no pille un tridente ahora Ven aquí Esto puede salir Esto puede salir Todo lo mal que va a salir O sea, es que esto puede salir Todo lo mal que va a salir Puede salir No me queda No me queda comida No me queda comida Vale, bueno, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Qué desastre, tío! Tengo miedo Vale, bien Va No hay que tener miedo No hay que tener miedo Solo es un zombie Solo es un zombie Y yo soy Benny ¿Vale? ¡Ah! ¡Socorro! ¡No puede ser, tío! ¡Que viene! ¿Cómo corre el desgraciado, eh? Vale, va No pasa nada No pasa nada ¿Se me está acabando la vida? Sí ¿Me puede matar ese mini zombie? Sí ¿Hay miedo? También ¡Uy! ¡Uy! Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado Vale Bien Ya está Ya está Una vez aquí No puede pasarme absolutamente nada Más que este mamón me mate ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me voy Me voy Está aquí Está aquí Está aquí el mini zombie Está Vale Se me ocurre Se me ocurre Una cosa Muy Cososa Este zombie Va a ser Mío Míralo 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 Está ahí Está ahí Está ahí Ven aquí ¿Eh? ¿Por qué no vienes? ¿Eh, tío? ¿Listo? ¿Sabes lo que te digo? Que tú Por mis narices Vas a acabar atrapado Ya te lo digo ¿Es que no sabe nadar o qué? Porque claro No tendría gracia No sabes nadar ¿No? Vale Se lo voy a poner Muy sencillito Pero muy sencillito Además Atención Porque se puede Mierda Necesito arena No vas a salir de ahí ¿Verdad? No Te tiene que estar Maldiciendo el zombie Eh, pero tal cual ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Loco! Bueno, sí ¡Ah! ¡Que viene! ¡Socorro! ¡La muerte! ¿Es ahora o nunca? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Pero sigue ahí! ¿Pero qué? Me voy a hacer un pan, ¿vale? Ven aquí Ven aquí, ven Ven aquí Vamos, ven Vamos Mira aquí, bonito, ven Ven aquí Ven aquí, ven aquí, bonito ¡Ah! ¡Socorro! ¿Ha salido? ¡Uy, que sale! Vale, no pasa nada No pasa nada Solo es un mini zombie Y tú eres un pedazo de Benny Hecho y derecho A ver, tú Ven aquí Ven ¿Quieres venir? Se quema Por lo tanto No puede perseguirme eternamente Ven aquí Oye Está saboreando Su nueva libertad Después de haber estado Encerrado Vete todos a ver Cuánto tiempo En edad zombie En el agua Porque claro, esto es como los perros Hola No me digas que nos hemos hecho amigos Se comenta Que una amistad verdadera Nace Después de una verdadera pelea Yo creo que este zombie y yo Nos hemos hecho amigos Míralo Nos hemos hecho colegas, tío Venga, vamos a nadar juntos ¡No! A ver Realmente podemos ser amigos Pero me das un poco de miedo, ¿vale? Mira, vamos a ver Ven, ven Ven aquí ¿Somos colegas o no? Somos colegas, ¿verdad? Sí, yo lo sé Ven ¡Ay, que no! Es muy listo, tío Es muy listo Es muy listo O sea Os voy a contar la historia De cuando me hice amigo De un enderman Lo tengo además Está en vídeo, ¿vale? Está en la serie de Minecraft En la primera serie de Minecraft Que subí yo al canal Yo me hice amigo de un enderman Yo le miraba a los ojos Y él no venía por mí Y me ponía a su lado y tal Y éramos amigos Era una amistad verdadera Lo que pasa es que Como ya se sabe Esas cosas No duran eternamente Entonces, pues El enderman y yo Al final acabamos discutiendo Pasaron cosas Nos dijimos cosas Que no sentíamos Y pues El enderman acabó muriendo Pero no porque Quisiéramos Que se fuera nuestro final ¿Vale? Simplemente Paso Paso Pues como ahora Qué triste ruptura Totalmente Mira, este realmente No me quiere pegar No me quiere pegar Quiere ser mi amigo Mira, ven Lo que pasa es que Me abraza con mucha fuerza Me está abrazando Con extremada fuerza Verás tú Cuando llegue la noche Va a salir Y se va a cagar en todo Va a decir Prepárate Lo que voy a hacer yo Es adelantar No No, no No me voy a adelantar A ningún acontecimiento Lo que debería hacer Es ser una persona Ah, socorro Me mata Me mata En cuanto ha caído Una mía haja de sol En cuanto ha caído Una mía haja de sol Ha dicho Ya está ¿Te acuerdas Todos esos viajes Que me has pegado? Las tonterías Que me has dicho De la amistad estúpida Esa de la que tú hablas Te la voy a enseñar yo Me va a salir caro A mí esto De De capturar monstruos ¿Cuántos pescaditos tengo? Uno Que viene, eh Ojo Ojo, que es que viene Que es que no No es broma Bueno, a correr A correr Pero vamos Como si no hubiera un mañana Como me cace Hasta aquí Hasta aquí lo hemos visto ¡Vamos! Eh, eh, eh ¿Qué estoy oyendo por ahí? Ese es el pequeño No, ese no es el pequeño ¿No? O sí Es el pequeño Es que me persigue A todos lados Tío No me deja vivir Relación tóxica Pero total, eh Yo pensaba realmente Que nos habíamos hecho amigos Y lo que estaba era Planeando Mi muerte Desde lo más profundo De las aguas Oscuras Este, este zombie Tío Es como, como Míralo, míralo Como el de viernes 13 O sea, en serio Igual, igual, igual Jason Burgess He hecho, hecho Mini zombie Mira aquí bonito, ven Mira aquí No me bailes Vamos ¿Me sigues? Me sigue Vale Mira aquí bonito, ven Mira aquí bonito Vale Vale Todo bien Por el momento Vale Mira aquí bonito Me cago en, me cago en, me cago en Malditos Zarzas Vale Vale Ah Vale Ven por aquí, ven Ven aquí, ven aquí Ven aquí bonito, ven Ven aquí No Desgraciado Pero ¿Qué te costará? ¿Qué te costará entrar por el medio? Vale Sube aquí, sube aquí Ven aquí Por el medio Por el medio Empiezo a pensar Que capturar un creeper Es más complicado De lo que a un inicio Yo me pensaba Creo Buah Creo que ya sé Cómo lo voy a hacer Es que, es que, es que, es que Es que de verdad Es que estoy loquísimo, tío Estoy loquísimo Estoy como una maldita cabra Mi plan Mi loco Y descabellado plan Es Venir por aquí Esto puede salir tan mal Esto puede salir tan mal Venir por aquí Con el mini zombie ¿Vale? Como les da por esquivarlo todo Lo que voy a hacer Es meterme dentro Meterme dentro Salir Y Vale Bueno Esto Esto Lo voy a practicar Un poco Mierda Mierda Esto Esto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta Vale Ya sé lo que pasa Es que la puerta está al revés Ya está No pasa nada No pasa nada La puerta la he plantado al revés Ya está ¿Vale? No, no, no No hay problema Esto Hago así Ahora sí ¿Vale? Bien Ya está Mi plan Es venir con el mini zombie En cuanto salga ahora mismo Entrar aquí Tarantantan Pasar Igual hay que mejorar los tiempos Voy a probar Bueno, se acerca la noche ¿Dónde está? Ya está Paso Paso Es que paso Tío, totalmente Me como la tarta esta Me pongo full de energy Tengo el escudo Tengo todo ¿Dónde estás? Va a ser yo en cualquier momento Por mí ¿Dónde está, tío? ¿En serio se ha pirado? El cobarde de él Se ha pirado El muy cobarde, tío Si me tengo que tirar Siete capítulos Buscándolo otra vez Hasta que Hasta que Venga O sea, es que ya Ya le tengo cariño Ya le tengo cariño Hemos visto Ese mini zombie Como venía por nosotros Como se ha convertido en ahogado Como nos hemos hecho amigos Luego hemos discutido O sea, es que Es que ese zombie Tiene que venir a mi casa No pasa absolutamente nada Hay más ahogados en el mar No, no, no Me vale con este Me vale con este No eres mini Pero me puede valer Así testeamos bien Testeamos bien el experimento Venga ¡Vamos! No me la puedo creer, tío ¿En serio? ¿En serio sois tan desgraciadamente listos? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea, ¿en serio? ¿En serio sabía lo que iba a hacer? Esto ya es Esto ya es muy fuerte O sea, esto ya es Esto ya es muy, muy fuerte Te espero a que entres Desgraciado ¿Vale? ¡Pero entra! ¡Me cago en...! Tío, esto es demasiado ya, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Se ha quedado ahí bailando o qué? ¿Quieres entrar? A mí no me vaciles, eh ¡Toma! 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 ¿Ahora qué pasa? Pringao Vale Ahora A mí no me zurres, eh Tengo que hacer una cosa ¿Cómo? No tengo... Espérate ¿Te imaginas que ahora viene otro zombi por aquí Y le abre la puerta? A ver, tenía que ser el mini Pero este también está bien Ibas de listo ¿Eh? Ibas de listo Y ahora, pues mira Pasa lo que pasa Quita, hombre Mira, aquí Aquí, aquí Y yo te pongo A ver Esto aquí Y yo Me dejas ¿Pero qué? ¡Que te quites del medio, hombre! ¡Me cago en...! Bueno Se comenta Que el que es tonto No es para un día Y en mi caso Llevo ya como una semana y media No pasa nada Lo que se hizo una vez Se puede hacer dos Y mega fácilmente, de hecho ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Bueno Bien Ahora Un detalle importante Empezar la construcción Desde arriba ¡Que te quites, hombre! Perfecto Ya está Y ya está Ya no muerdes A nadie más Vale, tenemos uno Ha costado Ha costado lo incostable Perfecto Perfecto Y luego Si queremos ser un poco chungos Le metemos ahí agüita fresquita Y muerto Bueno Remuerto Porque Sería un muerto Que sea muerto O sea Un ahogado Vaya Básicamente Vamos A por un esqueleto Ni me lo pienso Vamos Esto puede salir muy mal Porque los esqueletos Como que disparan ¿Sabes? Y necesitaría comida Más que nada Porque el riesgo de morir Es elevado Aquí Influyen varios factores Uno El esqueleto ¡Va a morir! Dos Cada viaje Vale Si mantengo Mis capacidades De esquivamiento De flechas Intactas Es decir Me quedan Dos toques Dos toques Y muero Tengo Un esqueleto Delante de mi casa Que me puede matar En cualquier momento Va Se puede Yo creo que se puede Tener un esqueleto Lo que pasa es que Ahora sacarlo del agua Es peligroso A ver Necesito Eso es Necesito que salgas Con mucho cuidado Del agüita Vale ¿Puedes seguir un poquito más? Vale Que relajante Los ruidos del zombie Cerca de casa Para dormir Tal cual Venga bonito Venga sal ya tío Al final Me cago en no 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 Yo no quiero No 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 me gusta esto Que está pasando No me gusta esto Que está pasando Lo voy a tener que matar Lo voy a tener que matar No quería asesinarlo Pero Aquí están pasando cosas Y no me gustan Porque no puedo No puedo andar tío Me cago en Vale 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 Bien Pues ya está Ya está Ya está No pasa nada ¿Quieres morir? Yo te mato Vale Tenemos que salir de aquí Yo creo Que se puede ¿Vale? Se puede Va Estoy en Estoy en la tensión Ahora mismo Increíble ¿Vale? ¿Cómo lo voy a matar? Con sus propias flechas O no O no O no Bueno Vale La tensión Es absoluta El escudo No me va a durar Siempre Vamos Vamos Va, va, va Eh Va, va Se puede Estoy en Tensionísima Tensionísima Chavales Es que si me Si me giro Me mata Esto se puede Con mucha paciencia Lo puedo conseguir Va, va, va Es paciencia Es paciencia No es más Es paciencia No es más Vamos Vamos No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer La música La música Tranquilizadora Ojo Me voy de aquí Ahora mismo Cualquier arbusto Podría acabar con mi vida Esto es Mira O sea Lo que acaba de pasar 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 Yo no me lo creo Yo No me lo creo O sea Mira Es que De verdad Lo que acaba de pasar Yo la única opción Que veo Es llorar Eh Literal 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 O sea No me puedo acercar Al bosque Porque hay esqueletos Un esqueleto Ahora mismo Me mataría Hay zombies Porque en el bosque No se queman Hay creepers Necesito animales A la vista O huevos Con huevos Me valdría Un huevito Tío Un huevito Dos Para hacerme una tarta Que tensión Que tensión Lo de hoy De verdad que estoy Estoy ahora mismo Me voy a quedar por aquí Mañana seguimos Y empezamos Nuestra construcción De casa en el aire Me quedo en casita Protegido Y nada Pues ha sido un placer Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos mañana En el siguiente Así que bueno Hemos sobrevivido Un día más Por poco Ya verás mañana Que pasa Así que bueno Muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta Dios Adiós Adiós Adiós